En esta edición compartimos el testimonio de Alessandro Radici, Daniel Urcia y Roberto Moreira. El próximo viernes 21 de octubre se realizará el cuarto remate de Cabaña Laclaides. Es por esto que dialogamos con su titular Alessandro Radici. Este año es nuestro cuarto remate. Venimos haciendo un trabajo ya hace varios tiempos, si bien por una cabaña cuatro años es poco. Este año vamos incorporando, vamos a tener cuatro categorías de venta, así que tratamos de ampliar un poco la oferta y tratamos de seguir con nuestro trabajo genético para que todo salga parejo, todo salga bueno, que sean toros que sirvan para los campos de acá, o sea, campos rústicos del oeste argentino, con toros con facilidad de parto. Lo que tratamos siempre de buscar es moderación y que los toros tengan una mezcla lo mejor posible y las vaquillones también, por supuesto, de todas las varias características que la hacen, que funcionen para el productor. Nosotros como Servif, desde el comienzo, digamos, nos instalamos como una empresa que trabaja mucho en conjunto con la provincia. De hecho, todo lo que tenemos en tema de agricultura bajo riego se da y existe gracias, digamos, a mucha infraestructura que la provincia armó antes. Y todo lo que venimos haciendo después, digamos, de ese comienzo también se integra mucho con la actividad de la provincia. A empezar del feedlot, donde brindamos servicios de hotelería, por supuesto, a productores de toda la Argentina, pero mucho a productores locales. Y ahora con la cabaña, lo mismo, o sea, es una cabaña criada en San Luis, nacida en San Luis y diseñada para que funcione al interno de esta provincia. De hecho, trabajamos mucho también con lo que es el plan toros de la provincia de San Luis, que muchas veces compra animales de Servif para repartirlo en los campos locales y mejorar la genética de los rodeos puntanos. Agenda internacional. En busca de seguir insertando productos agroindustriales con agregado de valor en todo el mundo, el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Burgele, encabezará una delegación de autoridades y empresarios que visitará Roma, París y Moscú. Respaldo. CAME se sumó a los reclamos para que no se recorte el presupuesto al INTA. La entidad manifestó su respaldo al INTA ante esta situación, afirmando que podría condicionar el trabajo científico y técnico que desarrollan profesionales e investigadores. El convenio celebrado entre INTA e IPCBA augura un buen futuro para la carne argentina. Dialogamos con Daniel Urcía, consejero de IPCBA, sobre la imperiosa necesidad de generar novillos con más kilos para faena. El convenio recientemente firmado es muy importante porque no es ni más ni menos que el corolario de un trabajo conjunto que se viene sosteniendo a lo largo del tiempo y que de alguna manera es la materialización de ese trabajo. Son dos organismos que se caracterizan por ser muy profesionales ambos, por tener una mirada científico-técnica sobre la ganadería, sobre la industria cárnica. Entonces yo creo que hay mucho camino por recorrer y que esto es el símbolo de cristalización de ese trabajo que se viene haciendo, que seguramente va a continuar a lo largo del tiempo porque los objetivos y los fines de ambas instituciones son muy similares. Y como bien decían los presidentes hoy, se da la particularidad de que en todo el territorio, en todas las jurisdicciones de Argentina hay ganadería y en todas las jurisdicciones hay dependencias de INTA. Cabaña Garruchos y los Murmullos realizarán el próximo 28 de octubre su remate de reproductores Brafford, Angus y Jereford en establecimiento El Retiro San Luis. En esta oportunidad dialogamos con el doctor Roberto Moreira. Trabajando duro y ya terminando el año con los remates de Garruchos. Ha sido buen año, ¿eh? Muy bueno, la verdad que es muy bueno. Este es un año espectacular con, bueno, los precios, todos los remates muy buenos, pero lo bueno de la parte nuestra es que la gente ya está conociendo más lo que es Garrucho a todo lo largo y a lo ancho del país y dividiéndonos en razas, ¿no? Las razas, las mestizas, Angus y Jereford al sur y nosotros allá en el norte. Y acá con Brafford y Branco. A ver, qué buena expresión de Brafford aquí en el sur de la provincia de San Luis. ¿Quién diría, no, Roberto? Y el Brafford, el Brafford, como decía un expresidente de la Brafford, es una raza muy plástica que se puede usar tanto en el norte como en el centro y sur del país de Italia. Así que yo he visto remates en corrientes donde han ido toros al sur, al sur de La Pampa inclusive, más al sur de lo que estamos hoy nosotros, ¿no? Yo creo que hay que buscarle el biotipo y acomodando el biotipo, o eligiendo bien el biotipo para las diferentes zonas, funciona. Prevención. Comienza en corrientes segunda campaña de vacunación contra fiebre aftosa y contra brucelosis a las terneras de 3 a 8 meses de edad. El costo de esta aplicación es de 6 pesos con 14 centavos por animal. Inace. El organismo fiscalizador envió 98 cédulas notificando infracciones a los productores por falta de presentación de declaraciones juradas como usuarios de semillas. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió pelas azules y el santo vela sus nombres. Sabedores siderales del tiempo.